Hola a todos, soy Nacho Faust y bienvenidos a otro capítulo del análisis de Faust. Ya sabéis, esta sección que se basa en vueltas on board, analizadas al detalle por mí a todo el calendario que compone la temporada 17 de Fórmula 1 del campeonato. En este capítulo, ronda número 8, Gran Premio de Austria, visitamos Spielberg, el Red Bull Ring, bonita ocasión también para llevar esta camiseta. A priori es un circuito que no tiene mucho que ver, son al final 9-10 curvas, que son casi todas a una velocidad muy alta, con 3 zonas de DRS, con mucha actividad a la hora de adelantamientos. Es un circuito muy corto también, que la vuelta rápida ronda alrededor del minuto. ¿Y cómo hacer una vuelta alrededor de un minuto? Pues importante, la tracción, la velocidad y sobre todo la hora y el timing perfecto a la hora de atacar esos vértices que te dan esas décimas a la hora de bajar ese tiempo. Porque aquí los tiempos van a ser muy pero que muy compactos. Así que sin más dilación, os dejo con la vuelta de Führer, piloto de Williams, y nos ha regalado esta vuelta on board para disfrutarla. Yo espero que os guste. Pues aquí estamos, circuito de Austria, circuito de Red Bull Ring, últimas curvas, importante la aceleración y la tracción para encarar esta primera recta principal, primera zona de DRS. Fijaros esta línea de meta que está nada más empezar la recta principal, una recta principal que tampoco tiene muchos metros. Esta recta de DRS significa pues un poquito de ahorro y esperar el ataque para la siguiente zona. Y fijaros aquí, primera referencia de frenada sobre el 50 y sobre el 100, cuando pasas el 100, sobre el 75, frenas, atacas el primer vértice. Fíjate, coche completamente fuera de lo que es el asfalto, entrando completamente en esa banana. ¿Para qué? Para no tocar esta banana exterior, ¿no? Esa banana color verde que estáis viendo aquí, importante no tocarla porque pierdes el coche de detrás y ahí a la derecha hay un muro que parece que está lejos, pero está más cerca de lo que se piensa la gente. Aquí subimos esta curva 2 que se hace a fondo, ligero bache y fijaros aquí, en esta curva 3, importante la frenada para atacar el vértice. Frenamos en el 100, más o menos, esa es la referencia de frenada. Bajamos incluso a primera para ese extra rotation que veis ahí y tocamos ligeramente ese vértice. Aquí veis que Führer no lo toca, se puede tocar, pero no tocando esa banana color amarilla. ¿Por qué? Porque si la tocas o no tocas mucho ese vértice, el coche se te va, se te endereza hacia este piano exterior y la banana que hemos visto también en la curva número 1. Y es importante no tocar esa banana, ese piano, porque te priva y te hace ese subviraje que pierdes esa aceleración para esta curva, esta larga recta. Y en esta curva, sobre el carter del 100, un poquito más tarde incluso se puede frenar, bajamos a cuarta, tercera, incluso pilotos que bajan a segunda, normalmente se hacen tercera esto. Tocamos ligeramente este piano, hay pilotos que sí, que suelen tocar este piano interior para no tocar este exterior. Importante, no tocar este piano exterior, los pianos exteriores del Gran Premio de Austria son muy, muy vitales, te pueden fastidiar la vuelta. ¿Por qué? Porque ese piano exterior está muy cerca de la grava, te hace un poco de subviraje. Y aquí una curva que se hace también por intuición. ¿Qué hago yo? Pues pongo la referencia del color naranja de ese muro, donde frenas en cuarta, incluso pilotos aquí que hacen cuarta, quinta marcha. Aquí el piloto pues hace, pues lo que, por intuición más o menos, tocamos eso sí, este primer vértice sin tocar el interior verde. Aquí, en ese segundo vértice, nos esperamos un poco y aquí atacamos donde cierra esta escapatoria, cerramos y empezamos esta enlazada izquierda-derecha, donde sí que se puede tocar este piano, no lo recomiendo mucho, pero sí que se puede tocar. Pero este sí, este sí que hay que comérselo hasta el final. Ahora fijaros cómo lo hace Führer, ¿por qué? Para arañar ese tiempo, esas décimas que te dan oro en este circuito tan corto de Red Bull Ring. Aquí, pues ya, últimas dos curvas, importante porque los neumáticos ya están al rojo vivo, también la batería, lo que es el enriquecido de la vuelta. Llegamos en el panel del 50, hay que frenar, ligeramente tocar el freno y girar completamente en el cartel del 50 a este piano donde hay que atacarlo al 100%. ¿Para qué? Para enderezar el coche así, si no tocas el vértice en esa curva anterior, el coche se te va más largo y ahí es donde penalizas la vuelta. Si consigues hacerlo bien, pues te priva de eso y lo enderezas bastante bien para esa referencia de frenada, que es donde empieza esa hierba. Y ahora atacamos el último vértice de este circuito, la curva número 10, si no me equivoco, sin tocar la banana amarilla porque lo que te hace es ese bumping para luego salirte un poco de la trazada, salirte a este doble piano y perder esa vuelta. Importante no tocar esa banana amarilla. Y esto es una vuelta al circuito de Austria. Y ahora vamos a hacer un repaso general, fijaros aquí como hay que atacar al máximo esta curva para tener la máxima velocidad, la máxima tracción, recta principal, aquí recordad frenar más o menos sobre el 75, atacar el primer vértice sin tocar la banana color verde que veis ahí exterior, subimos hacia la curva 2, ligero bache y ahora frenamos en el cartel del 100, ni mucho más ni mucho menos para que, para atacar ese primer vértice como lo veis, sin tocar otra vez como en la curva número 1, sin tocar el piano y la banana exterior que veis ahí, llegamos a la curva 4, donde se frena pues en el panel del 100 más o menos, atacamos el primer vértice, evitamos otra vez el segundo piano exterior, aquí frenamos también, pues más o menos también donde la intuición, cogemos el primer piano para no comernos mucho este doble piano exterior, donde acaba la escapatoria, cerramos a izquierdas, ahora nos comemos el piano a derechas y llegamos a la curva 9, curva 10, curva 9 importante, girar donde el panel del 50, atacar al máximo este primer vértice, enderezar el coche en este doble piano, atacar el segundo vértice, enderezarlo en el segundo piano y así se termina una vuelta muy buena al circuito de Austria. Pues así es, una vuelta al gran premio de Austria, la verdad es que es un circuito que se te pasa volando, es un circuito que apenas parpadeas y ya estás en el sector 2, ya estás en la curva número 3, cosas que tener en cuenta, pues sobre todo la primera frenada, atacarla, abrirte mucho, el máximo que puedas en ese piano y frenar sobre el 75, atacar con una especie de recta esa curva número 1, sin tocar la banana color verde que habéis visto en esa vuelta on board, y ya pues la subida, la curva 2 con ese ligero bache antes de la frenada, llegar a la curva 3, importante que también es un punto clave de adelantamiento, importante frenar pues sobre todo antes o incluso en el 100, tocando el 100, pero no pasándote, ya que si frenas un poco más tarde que el 100, te puede salir bien, pero mayormente pierdes esa referencia en el vértice interior, importante atacar ese vértice porque te priva de no tocar el piano exterior de la salida, que también está esa banana como en la curva 1 y es importante no tocarla porque pierdes esa velocidad, esa aceleración para la tercera zona de DRS, que es importante pues esa velocidad como he dicho, importante pues no tener ese subviraje porque te va añadiendo esas décimas, esas milésimas de más a lo largo de la vuelta, también esa curva 4, la frenada después de la última zona de DRS, importante pues hay pilotos que sí, que suelen tocar ese piano interior, pilotos que prefieren alejarse un poco de ese piano, pero importante no tocar el exterior, sobre todo el arcén ese color verde, el que hay después de ese piano blanco y rojo, porque ahí sí que es cierto que el coche se te desequilibra un poco y la grava está muy cerca, es un circuito que también no hay muchas escapatorias de asfalto, sino sobre todo en ese sector 2 hay mucha grava. Y luego vienen las dos curvas a izquierdas, la primera importante, esa bajada que ahora viene para la siguiente izquierda-derecha, importante en la primera izquierda, yo he puesto de referencia el color naranja del muro de derechas, pero al final yo creo que ahí el piloto juega un papel importante, porque hay pilotos que toman varias estrategias, por ejemplo, en vez de tocar el freno, lo que hacen es desacelerar e ir jugando con esa velocidad, pero sí que es importante tocar ese vértice de la primera de izquierdas, porque te priva de tocar el doble piano que hay en la derecha, en la salida, para luego encarar ese sector 3, el inicio del sector 3, porque en ese doble piano que hay ahí es muy probable que se pueda ir el coche de atrás, que puedas invalidar la vuelta, que puedan pasar mil cosas, ya que también hay un ligero bache ahí y la grava también está muy cerca. ¿Qué hay que hacer ahí? Atacar el vértice de izquierdas, el rápido, atacarlo, pero tampoco mucho, sino el piano blanco y rojo, sin atacar tampoco ese color verde, el piano muy muy interior que está más cerca de la hierba, solo con el blanco y rojo, luego pasar a fondo y ya pues la subida, nada más termine esa escapatoria que hemos visto, ya empezar a enderezar el coche hacia izquierda, sin tocar o tocar levemente ese piano, ya comerte todo el piano de derechas para encarar esas dos últimas curvas, curva 9, curva 10, importante en la 9, ya hemos visto la referencia de la línea de pitlane, también el cartel del 50, yo he puesto la línea también, ya que está a la misma par que el cartel del 50, ya que el cartel del 50 el piloto tiene que girar un poco y evita ese contacto con la pista y puede perder esas décimas, esas milésimas que te privan de hacer una buena curva, porque es importante en esa primera curva de derechas hacerla bien, ¿por qué? porque si atacas muy bien ese piano tienes menos posibilidad de anular vuelta y atacar más ese piano exterior doble para luego ya atacar con más seguridad ese último piano donde no hay que tocar esa banana interior, porque si tocas ese interior te priva el coche hacia el otro lado, hacia el doble piano exterior de izquierdas que hay ahí al final de la curva y ahí sí que sí que te anulas la vuelta o pierdes bastantes décimas, ahí sí. Es un circuito que pese a no tener muchos kilómetros de asfalto, de pista, y es un circuito muy rápido es muy técnico porque tienes que hacerlo todo en el momento justo, es decir, a la mínima que te pases una centésima, una décima a la hora de girar puedes perder muchísimas, muchísimas décimas, ya que es un circuito muy corto, que se te hace todo muy estrecho y que veremos una clasificación yo creo que de las más apretadas, vengo diciendo ya en Mónaco, vengo diciéndolo en Canadá, en Holanda en los últimos tres grandes premios, son grandes premios que las clasificaciones han sido pero muy pero que muy apretadas os digo yo y ya os adelanto que en el gran premio de Austria no va a ser mucho menos yo me voy a mojar, yo creo que el tiempo de pole, hemos visto la vuelta de Führer que es un 2.7 más o menos yo creo que el tiempo de pole va a ser mucho más bajo, yo creo que va a ser un 2.3, 2.2 me atrevería a decir pero bueno, ya se verá, no creo que se baje al 1.9, no creo que se baje al 1.9 pero sí que va a estar rondando ese 2.2, 2.3 es decir, cinco décimas más rápido que la vuelta que hemos analizado nada, este ha sido todo el análisis, espero que os haya gustado, ya sabéis, a partir de las 5 y 10 de la tarde del domingo ya tenéis el directo en marcha de Fórmula 1, ronda número 8, gran premio número 7 por lo que pasó en Vietnam de todos modos, un gran premio que yo creo que va a estar muy pero que muy apretado, va a estar todo muy junto va a haber muchas peleas en todas las partes del circuito, así que nos vemos a las 5 y 10 con el previo a las 5.45 con la clasificación y la posterior carrera al 50% esto ha sido todo, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente, un saludo